Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido Fue la emoción más profunda de mi vida y lo he sentido Comenzamos, carrusel de compras Legia y el herrero, lava la señora, lava el caballero A ver, creo que tenemos la primera llamada según me comunican los compañeros de control Sí, dígame Hola, ¿es aquí donde se pueden dedicar compras como hacían antiguamente nuestros abuelos? Es que me hace mucha ilusión dedicarle una canción de Rocío Jurado a mi tita Margarita Se nos rompió el amor De tanto usarlo Yo soy aquel negrito de la briga tropical Que cultivando cantaba la canción del Colacá Y seguimos acompañándolos en la sintonía de la voz de Extremadura Radio En el programa Carrusel de Coplas Si no lo veo, no lo creo ¿Qué malado vende Almacé de San Mateo? Y seguimos con la copla, mis queridos radioagentes Como nos gustan los seres humanos que nos cuenten historias Recordamos, hoy un mundo de coplasmos Ahora madres cazando delante de un lebrillo A pastillas de jabón verde Y a Nori, el borredito Continuamos con las coplas editadas Y llegamos, mis queridos radioagentes A los últimos minutos de nuestro programa de hoy Carrusel de Coplas Les esperamos la próxima semana En nuestro Carrusel de Coplas En la voz de Extremadura Radio Era nuestro suspiro Suspiro De mañana Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias